Saludos, mi nombre es María Ferreira y junto a mi compañera Josmer y familia vamos a estar hablando acerca de la clase de oligoquetas. La oligoqueta o oligoquetos son una subclase del filoanélida y pertenecen a la clase clitelata. Estos incluyen de unos 3.500 a 4.000 especies y la podemos encontrar en una variedad de hábitats ya sea terrestre, marina o de aguas dulces. Y estas tienen una vida parasitaria. Estos animales son tripoblásticos y poseen simetría bilateral en su cuerpo. A diferencia de los poliquetos, los oligoquetos están desprovistos de parápodos y las ketas son pequeñas y escasas. Ya en el caso de los oligoquetos marinos, las ketas son más largas y abundan más que en los terrestres. Entre estas subclases encontramos la lombriz de tierra, la cual es el oligoqueto más representativo. También tenemos el tubifex y el gusano negro de California. Entre las características generales de los oligoquetos podemos encontrar, como habíamos mencionado anteriormente, que poseen una simetría bilateral. Además de que su cuerpo está pues estructurado por metámeros, como podemos ver acá. Otra característica es que en el epitelio estos secretan pues una cutícula externa, húmeda y transparente, ¿verdad? Y que son celomados, ya que estos poseen celomas. El hábitat de los oligoquetos, como habíamos mencionado, es variado. Lo podemos encontrar en la tierra, en el mar y en las aguas dulces. Los oligoquetos poseen una reproducción sexual. Los oligoquetos pues son hermafroditas proterándricos, lo que quiere decir que las gonadas masculinas maduran mucho antes que las gonadas femeninas. Y por esta razón estos no pueden autofecundarse y necesitan el apareamiento. Las gonadas de estos oligoquetos están situadas pues en el glitelo y los gametos son evacuados al celoma y salen al exterior por los gonoductos que poseen. Durante el apareamiento, como podemos ver acá, dos individuos se acoplan ventralmente, como lo podemos ver en la imagen que está representada. Al producirse este apareamiento, los individuos, los cuales están pues recubiertos por una cápsula quitinosa, pasan las espermatecas del uno al otro. Entonces, así se produce un intercambio de espermatozoides, actuando los dos individuos como macho. Entonces, después de que se produce la cópula, el glitelo pues segrega una sustancia que se coagula pues en el contacto con el aire y se forma un capullo gelatinoso en forma de anillo, el cual se desplaza con movimientos del cuerpo. Luego de que este pasa por los gonoporos femeninos, donde los óvulos son recogidos y posteriormente las espermatecas, donde se recogen pues los espermatozoides, entonces da lugar a la fecundación. La alimentación de estos oligoquetos es un poquito compleja, pues el aparato digestivo de estos inicia en la boca. Este puede ser evertible y le sigue pues la faringe, la cual posee abundantes fibras musculares que son capaces de producir una gran succión. La forma de alimentación más típica de las lombricas de tierra es esa. La mayoría de los oligoquetos pues se alimentan de materia orgánica en descomposición o de basura prácticamente, de hojas caídas y de la vegetación. Acá podemos ver pues la estructura de los oligoquetos. El aparato circulatorio de los oligoquetos presenta vasos que están dispuestos de una manera longitudinal a lo largo del cuerpo. Como los podemos ver acá que está el vaso ventral, el vaso dorsal y el vaso subneural, así como los vasos parietales. Como había dicho, uno de los vasos suele ubicarse en el dorso y dos en el vientre. Acá está el que se encuentra en el dorso y el vaso ventral, así como el subneural, se encuentra acá en el vientre. Ya pues en el caso de las lombrices de tierra, además de estos vasos, poseen cinco pares de corazones o dilataciones que son discretas y contractiles de los vasos sanguíneos. Entonces, aquí se produce una conexión entre el vaso dorsal y el vaso ventral mayor. Y a través de las contracciones irregulares, los corazones pues fuerzan el movimiento de la sangre. Dentro de los vasos circula pues hemolinfa roja. Esta contiene hemoglobina y células que son semejantes pues a los glóbulos blancos. Y acá tenemos pues cómo se produce la respiración de los oligoquetos. Los oligoquetos pues tienen una respiración indirecta y cutánea o difusión simple. Esto quiere decir que los oligoquetos respiran a través de la piel, como podemos ver tanto en las ilustraciones que están presentes, así como en la descripción que cada una presenta. En la superficie externa del intestino y rodeando el vaso sanguíneo dorsal se encuentra el llamado tejido clorajógeno, propio de los oligoquetos. Este está constituido por células peritoneales modificadas, células clorajógenas y cumplen una función análoga a la que realiza el hígado en otros grupos de animales. A saber, sintetizar y almacenar glucógeno y grasas. Podemos observar los metafridios. Estos se encargan de eliminar los desechos del metamero. El mesfroma se encarga de recoger la sustancia de desecho y transferirlo por el túbulo hacia la vejiga. Y luego pasa por el metafridóporo hacia los oligoquetos acuáticos, excretan armonía con mientes que los terrestres, excretan urea, muchos menos tóxica. Las lombrices eliminan sus desechos por la boca. Su sistema nervioso mantiene la estructura anélida básica con ganglios cerebrales, collar parisofágico y cordones longitudinales. Con conectivos transversales y pared funcional del ganglio en cada metamero. El cerebro y en los ganglios ventrales hay células neurosecretoras de función endocrina que secretan neohormonas que regulan la reproducción, los carácteres sexuales secundarios y la generación de estos. Los órganos de los sentidos son simples y están distribuidos por todo el cuerpo. Carecen de ojos pero tienen fotoreceptores en forma de lente por toda la epidermis. Esto le permite detectar la luz y huyen. Estos tienden a ocultarse ya que la luz puede ocasionarle muchos daños. Así como quimio-receptores unicelulares, hay también muchas terminaciones nerviosas libres de probable función táctil. Ahora vamos a hablar un poco de su importancia económica. Los alombrices de tierra constituyen uno de los organismos más importantes del suelo, especialmente en ecosistemas productivos, debido a su influencia en la composición de la materia orgánica, desarrollo de la estructura del suelo y el ciclo de nutrientes. Entre otros beneficios destacan por facilitar la ruptura y mineralización de los desechos superficiales y por incorporar los desechos superficiales en la capa profunda trayendo a la superficie la tierra, que se encuentra más profunda. Además, se alimentan de fragmentos de materia orgánica y la mezclan con la parte mineral de la superficie del suelo. La actividad de los alombrices en los suelos agrícolas acelera la decomposición de los restos vegetales, incrementando la tasa de transformación de nutrientes, la agregación del suelo y la porosidad aumenta la infiltración de agua y el transporte de solutos. También incrementa la mineralización del carbono en el suelo. Esto ayuda al crecimiento de las plantas debido al incremento en la disponibilidad de nutrientes y el agua, mejoramiento de la estructura del suelo, estimulación de microorganismos, producción directa de sustancias promotoras del crecimiento. También los alombrices promueven la aireación y porosidad a través de la formación de madrigueras y al incrementar la proporción de grandes agregados en el suelo, al incrementar la tasa de infiltración del agua, los lombrices pueden producir la pérdida de suelo, mejorando las propiedades físicas del suelo. Para la pesca, en el agua dulce y en uno de los cabos naturales más fáciles de recolectar y conservar, hay cientos de especies de lombrices en América del Norte. Todas tienen la misma forma general, pero diferente tamaño y color. Ya que los lombrices de tierra han sido la principal elección de cebo vivo entre la mayoría de los pecadores, los lombrices de tierra en algunas regiones son extraídos del medio y comercializados, una actividad que mueve muchos millones de dólares al año. En regiones tales como el estado de Maine, Estados Unidos, Galicia, España, el Mediterráneo, Indochina, etc. Ya que estos resultan muy buenos para pecar lobina negra, trucha, bagre y esturión, entre otros. Gracias por ver el video.